¿Qué es el voto nulo? Depende, depende de por qué el ciudadano anule su voto. ¿Hay forma de contabilizar el voto nulo? Sí, pero en número nada más, en montón, sabemos cuántos son. O sea, no podemos saber cuál es el voto que se equivocó y el voto que sí realmente fue hecho estratégicamente para anularlo. Sí se puede detectar, a lo mejor no con 100% de nitidez. Generalmente el voto nulo que tradicionalmente recibíamos y contabilizábamos, se debía a que el ciudadano haya marcado más de una vez o más de un logo en la boleta, sin que hubiera coalición, como en la hora de arreglar son ni candidaturas comunes. Generalmente así se daba, o dejaba la boleta en blanco. Pero además hay otro indicador que nos permite saber el índice de crecimiento de la cifra de votos nulos. ¿Hay ley en México que marque que el voto nulo hay diferenciación del error del marcado específicamente en contra? Es por exclusión. Hay reglas que dicen cuándo es un voto válido. El voto válido es cuando usted marca un logo. Sin salirse del espacio. Se puede salir, pero si logra ubicar bien la marca, todo lo demás por exclusión es voto nulo. Ahora, todos estos promotores del voto nulo, que no votes porque los partidos políticos no nos dan confianza, no votes porque los políticos no, ninguno de ningún color sirve, esto entonces es tirar nuestro voto a la basura. Pues realmente no contribuye mucho el voto nulo. Más les valdría buscar un candidato, aunque fuera medianito, e inclinarse. Pero este es como, bueno, este es el menos malos. Es que es una tarea fácil promover el voto nulo y lograr que alguien lo haga, pero eso no construye. O sea, es una manifestación de voluntad y es bienvenida. O sea, lo que importa es que el ciudadano se manifieste. Eso cuenta mucho. Y si lo hace anulando la boleta, bueno, es participación ciudadana. Lo que hemos dicho es, cada ciudadano es responsable de lo que hace. ¿Por qué llega a la conclusión que ha de anular el voto? ¿Por qué alguien le dijo? O sea, el problema es que hay la influencia positiva-negativa y hay un grupo que tiene con qué moverse, que tiene interés en anular el voto y convence a un gran número para que lo anule. El mensaje es para los que piensan o que están sujetos a esta propaganda es que reflexionen bien por qué anular el voto. ¿No habrá otra medida? ¿No habrá otra salida? O sea, es la salida más fácil, anule el voto. Pero como ciudadanos, ese esfuerzo desbordado de quien pretende anular el voto antes de llegar a esa etapa final, no podremos hacer algo antes. El problema es que los dueños de los equipos invierten, o sea, invierten en esos equipos muchísimo dinero y a la verdad es que en la ciudadanía, en el ejercicio de los servicios, no ven ningún beneficio. Mire, el sistema funciona así porque el ciudadano se ha alejado. Está alejado. O sea, creemos que los partidos políticos tienen dueño y ahí los dejamos. Pero ¿qué pasaría si esta enorme masa de ciudadanos en acción que quieren manifestarse se apropian de uno o de varios o de todos los partidos políticos? Se puede hacer. O sea, no hay derecho de... ¿No es utopía eso? Claro que no. Es como tomar el estadio. O el camino para llegar al Estado. Los partidos políticos son entidades de interés público que hacen posible el acceso del ciudadano al ejercicio del poder. Es decir, es el único camino para que usted llegue al ejercicio del poder público. Si ya sé que es el único camino, bueno, vamos tomando ese camino. ¿Qué me lo impide? El partido político no me lo va a impedir. Tengo derecho a la libre asociación, a la libre integración de un partido político. Es que las mafias o litiqueras, pues sí tienen como así cerrado su ranchito, ¿no? Lo caminan continuamente, ¿no? Pero que en democracia no lo que pesa es el ciudadano. Le voy a poner un ejemplo muy burdo. Imaginen que estamos en una isla donde habitamos 100 gentes y hay alimentos solo para 100 gentes y agua solo para 100 gentes. El día de mañana a uno o a dos de los 100 se les ocurre acaparar toda la comida, alimentos y agua. Los otros 98, 99, ¿qué haremos? ¿Nos morimos de hambre? Pues claro que no. Me llama mucho la atención que ustedes están tratando de promover el voto de todos los con nacionales que no están en el país. ¿Esto puede ser posible? Pues al menos lo promovemos. Que voten todos es muy complejo. Pero esto nos cuesta muchísimo dinero. Bueno, cuesta mucho si votan pocos. Si votan muchos, el costo del voto se va diluyendo. Mire, lo importante es que el ciudadano se manifieste. Hay muchas vías para manifestarse y manifestarse de manera responsable. Hacerlo quienes estamos en el territorio nacional. Y también hay un mensaje para quienes están fuera del territorio nacional y tienen interés de lo que pasa en su país, en México. A partir del 1 de octubre, del 1 de octubre al 15 de enero, se pueden inscribir en la lista de electores en el extranjero para votar el 1 de julio. ¿En dónde? Lo hacen por correo. De cualquier parte del mundo, donde se encuentren, pueden enviarnos su solicitud de inscripción. Nosotros nos vemos, por ejemplo, en Los Ángeles, California, en el 31.2. Nuestros paisanos allá, solo por correo lo pueden hacer. En cualquier parte del mundo. Los Ángeles, desde luego. Por correo, de manera muy simple. Nos mandan una solicitud que está a su disposición en Internet. La solicitud ahí la llenan a mano. En la página del IFE. Entonces, el IFE le ponen una copia de su credencial para votar por ambos lados la copia. ¿Y si es 0-3? Bueno, fíjese que el Consejo General del IFE determinó que quien está en el extranjero y vota desde el extranjero puede votar con la 0-3. Oiga, yo cambié mi cero a la 0-9 y no la puedo usar muy bien todavía. Pero usted está en México, no se preocupe. Y entonces, la solicitud que la puede disponer del sitio web del IFE, la copia de su credencial y un comprobante de domicilio. Como decimos aquí, el recibo de teléfono a bolos, como generalmente se dice. ¿Pero en el extranjero? Sí, pagan lo que llaman ellos los biles, los servicios, pues. Un recibo de esa naturaleza. Lo meten en un sobre y no lo envían. No le va a costar. Pueden... Hay un formato que ya está disponible en Internet. ¿No podrá ser el gobierno de otros países, aquellos que no están legalmente, no lo podrán utilizar para luego expulsarlos? Absolutamente no. La correspondencia que trafica a través del correo postal o del sobre postal es inviolable. Es inviolable y creo que los países más allá de nuestras fronteras son mucho más seguros. Entonces, hay plena seguridad. Ellos depositan todo en ese sobre. El sobre lo pueden obtener, es decir, el sello con el pago del porte pagado lo pueden obtener en el mismo sitio del Instituto Federal Electoral. Es decir, no van a pagar nada. Imprimen ese sello de porte postal pagado, lo ponen en su sobre y no lo envían. Los sobres tienen que enviarlos del 1 de octubre al 15 de enero. Es el plazo para inscribirse. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre las siguientes elecciones y estos candidatos adelantados en un momento más. Les estoy recordando que estamos con Matías Chiquito Díaz, León Vocal, Matías Díaz de León, Vocal del Ejecutivo del IFE.